Vamos a por el siguiente modelo. Este modelo es exactamente igual que el anterior, que el modelo 2, pero en este caso vamos a añadir un nuevo supuesto, que en realidad es una medida para intentar frenar a la curva de contagio. Se trata de que vamos a mantener a los enfermos dentro de un radio de acción, vamos a aislar a los enfermos. Así que en esta simulación se puede controlar, además de todos los parámetros anteriores, también el radio de aislamiento. Pues bien, vamos a hacer una simulación, vamos a colocar el 95% de sanos, solamente el 5% va a estar contagiado. El radio de acción lo dejamos a 20, la duración de la infección también la dejamos a 5 y vamos a poner una distancia de aislamiento de 30, que es el máximo de aquí. Perdón, para que se vea bien el efecto, vamos a poner una distancia de aislamiento de 5. Vamos a aislar a los enfermos en un radio de 5, 5 lo que sea. Entonces vamos a correr ejecutar la aplicación y cuando terminen de crearse todas las personas que van a intervenir en la simulación, vemos que los enfermos se quedan ahí sin poder moverse, están en un radio de 5 moviéndose, no pueden más. Y eso hace que la curva sea plana, eso va a dar lugar a que la curva sea plana. Es decir, vamos a obtener una mejora, aunque como vamos a ver a continuación, esa mejora es relativa. En lugar de exportar los resultados, pues yo aquí ya he hecho varias simulaciones y vamos a discutirlas directamente aquí. He hecho concretamente cuatro simulaciones, una sin medidas de aislamiento, que sería esta azul, que sería la más empinada y la que llegaría al máximo, más grande. Después he empezado a utilizar medidas de aislamiento con una distancia de aislamiento de 30 y vemos que realmente no se consigue mucho con esa medida de aislamiento. Disminuimos un poco más la distancia de aislamiento a 10 y vemos que ya se percibe un poquito, pero tampoco se consigue mucho. Las tres curvas son prácticamente iguales. Y ya cuando reducimos a los enfermos en un radio de acción de 5, pues ya sí que empieza a notarse un pequeño frenado, una pequeña disminución en el número total de contagiados y también que la tasa de contagio va siendo más lenta. Con lo cual empezamos a conseguir lo que queremos. Pero a todas luces, aunque es una medida que frena un poquito la curva de contagio, no es lo suficiente. Es muy tímida la medida esta. Cuando estamos hablando de un virus que tiene una capacidad o una eficacia de contagio muy grande. Por tanto, necesitamos tomar unas medidas de aislamiento aún más potentes. La próxima medida de aislamiento sería que no sean solamente los enfermos los que estén aislados, sino que también los sanos, es decir, el conjunto de la población, se mantenga aislada. Y eso lo veremos en el próximo video.